Hoy deteníamos de estar celebrando los 191 años, por ciento de veces en la historia de traiciones, lamentablemente dos veces la quitamos nuestra capitalización. El arquitecto Humberto Correo, el subsecretario de Movilidad Humana, tiene algunas sorpresas de bien para nosotros. Se está, como se dice, está en el horno, está haciéndose, entiendo que en los próximos días o meses tendremos buenas noticias para Girón, ante el territorio todero. Es de otro hijo de Girón, cuyo abuelo entregó algunos terrenos para el cementerio, para otras más, y hoy desde el Ministerio de Vivienda, quiere aportar y apoyar con apoyo para las viviendas urbanas de Girón. Estamos en buenas manos en los próximos días, estaremos buscando la manera como madurar un proyecto de viviendas aquí, con la municipalidad, con el propiedad del señor de Girón, buscaremos hacer lo más, un grande, lo más bueno para nuestra población, para nuestra amistad mora, bienvenida siempre. Por todo lo que va, se está empezando a hacer y lo que va a venir, hay algunos nuevos proyectos, ya me estaban reclamando a las compañeras del mercado, porque dijo lo que tienen que hacer, estamos en eso. Gracias, Jorge Rojas, por todo lo que nos ayudó, nos abierto hoy, conocerán el registro civil, por sus 21 servicios como CBS Girón, junto al hospital, de una manera muy bonita. Gracias por apoyarme de todo el suporte, muchas gracias. ¿Alguien me ha dicho que ahora qué dirá, si no he hecho nada? Sin embargo, algo tengo que decir, rendimos cuenta, o rendí cuenta, de este periodo de 2014, el 28 de febrero pasado, la misma que contemplaba la ejecución de obras y compromisos asumidos, es por ello que la necesidad social y económica existente en nuestro cantón, han generado que en este año 2015 se realice la planificación conjuntamente con ustedes, en las comunidades, en los barrios, con ese afán de seguir haciendo lo que ya empezaron otros y que tenemos que hacerlo cada día con mayor afán. ¿A qué se le está dedicando en este 2015 la municipalidad? Definitivamente, estudios para sistemas de agua potable y alcantarillado. Muchas veces se le decía, estamos haciendo los estudios, tres años haciendo los estudios, y llegamos nosotros, ningún estudio. En los próximos días estaremos contratando todo un paquete de estudios de agua potable y alcantarillado, que irá sobre un valor de 262 mil dólares. También haremos mantenimiento, ejecución del sistema de agua potable, allí habrá una inversión de 501 mil 621 dólares. Ayúdenos a proteger las fuentes. También tendremos mantenimiento, ejecución de los canales de riego, también tendremos algunos estudios, una es para el centro comercial, hemos hecho unos pequeños trabajos dentro del mercado, también tendremos estudios para los catástrofes, apenas el 30% de los catástrofes de Giro, lo tienen, eso nos permitirá que los impuestos sean cobrados de una manera justa, también tendremos este programa de cultura, turismo y capacitación, hay que invertirá 65 mil 366, en la inversión social, para la escuelita especial, para la unidad de servicios sociales, la casa de la adulta mayor, para coordinar, invertirá en este año un valor de 217 mil 233, en la infraestructura, tenemos mantenimiento de casas, comunales, edificios, viabilidad, también esperamos para mediados de abril, tener definidos los recursos para el gran, esta gran cubierta de 66 metros de largo por 22 de ancho, que será un espacio social, cultural y deportivo, en emprendimientos productivos para reactivar nuestros productos, todos tenemos ya, como dije, el MAC está dispuesto a aportar, de apoyar, el director, estimable que era Yasmín, tiene todo un reto, hay pocos meses para presentar los proyectos, que nos queda financiar, para reactivar con el apoyo, en el mercado, ténganlo por seguro, y con todo lo que queremos hacer aquí en Girón, apuye en esta causa de bien, esta causa de desarrollo sano, justo a Dios.